¡Oh! ¡Qué ley! La primera vez, mira que... ¡Qué bien! No hay tanto ahí. ¡Muy bien! Vale, vale, que no te lo quites nadie. ¡Oh! Sí, sí, ahí, ahí, buscando, esconde. Espera, espera, espera. Aún no sabes de dónde viene. Espera. Espera, ven aquí. ¡Vale, vale! ¡Vale, venga! Otro vídeo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Es el primero que se toma. Está sacándole... ¡Ahora! ¡Eso es, hombre! La lengua recta. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Todos los ensayos de esta noche han valido para algo. Como cuatro veces que nos hemos despertado para ver si aprendíamos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vale, sí. Es que tenemos un montón de hambre. Sí. Espera. Vale, vale, vale. ¡Muy bien! Espera, espera, espera. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Hola. ¿Esto qué? Es como tirar una colilla. Tómate esto, anda. Ya terminamos. Muy bien, muy bien, busca tú. Hay que quitárselo antes de que llegue a tragar aire y con mucho cuidado, que si se lo quitas de golpe, así traga aire. ¡Eres un campeón! Bueno, muy bien, bro. Y más que no, te tienes que esperar al siguiente. Te tienes que tomar. Mira cómo baja la bota. Te tienes que tomar. Ahora voy a la carita. Ya está, ya está. Ahora tengo que esperar. Muy bien. Muy bien.